¿Sabías que los bloques lógicos de Educate son una herramienta clave en el desarrollo cognitivo de los niños? Estos bloques lógicos están diseñados para estimular la capacidad de análisis, el pensamiento lógico y la resolución de problemas desde temprana edad. Con diferentes formas geométricas, tamaños, grosor y colores, los niños podrán aprender a clasificar, identificar patrones y mejorar su coordinación mientras se divierte. Esta presentación trae 48 piezas, un recurso imprescindible para el aprendizaje creativo. ¡Regálales la oportunidad de aprender jugando con Educate!